Efectivamente ya se hizo de conocimiento de la prensa y del público y lógicamente por indicación de nuestra alcaldesa se intervino en ese lugar y efectivamente se pudo ver en el interior que tiene toda la característica de la construcción de un grifo. Pero están iniciando la construcción de dos islas, pero exteriormente ya hicieron las paredes y por esa situación ya han sido infracionados. Ya se han sido infracionados por cambio de uso y por hacer construcciones, cercos perimétricos externos sin autorización de la municipalidad. O sea, no tiene licencia de construcción. No tiene licencia para nada. Es más, las versiones de la población y la verificación que hemos hecho nosotros, como vuelvo a repetir, tiene la característica de un grifo, pero estamos en el periodo de descargo respectivo de las personas de la propietaria para ver cuál es la situación de esa construcción. Porque se supone que mínimo tendría que presentar la autorización de un siner para el grifo, pero no para la ubicación del lugar todavía que está muy cerca al colegio agropecuario, como usted mismo lo indicó. ¿Se forma una norma, creo que tiene que tener a menos de 100 metros, me parece? Sí, afirmativo, afirmativo, 100 metros y eso está muy cerca, tal frontis en la puerta principal, entonces eso definitivamente como que no está o va a ser construido de forma irregular. Pero hasta el momento se ha paralizado toda esa situación, ¿no?